Pero hay que hablar de noticias nacionales, el mercado de piernas en Honduras está al rojo vivo, por supuesto los equipos buscan reforzarse pensando en la próxima temporada, Oscar Amigos Televidentes. Y justamente vamos a comenzar a hablar y analizar de lo que ha sido el tema más sonado en los últimos días, sí, el caso Ausmendi. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tan cierta es toda la información que se maneja a nivel de redes sociales? Trataremos de explicarlo. El caso Ausmendi, la información que tenemos, la temporada anterior, Real España estaba interesado en los servicios del pistolero, sí, pudo haber llegado a la máquina antes de que iniciara este torneo, pero como sacan a Héctor Vargas, ya tenía un arreglo verbal con Héctor Vargas, bueno, el argentino sale de la institución aurinegra y ahí se cae en ese momento la transacción de Ausmendi a Real España. Se mantienen con los potros, firma contrato por dos temporadas, el pistolero y bueno, ha tenido la temporada que todos nos hemos dado cuenta. Esta temporada, hoy por supuesto le permite estar en los equipos, en el radar de los equipos grandes del fútbol hondureño. En algún momento se mencionó que habían varios equipos costarricenses interesados en los servicios del jugador. Información que he obtenido con algunos colegas ticos, dice, ha sido humo. En ningún momento ningún equipo costarricense pues estaba interesado en los servicios, además de su alto salario. Justamente esa es la información que se ha filtrado en los últimos días. Al parecer son 20 mil dólares de salario lo que estaría pidiendo el delantero y por supuesto primas altísimas, además de otras prebendas para poder llegar a los equipos que han estado en el radar para los servicios de este jugador. Entre ellos el conjunto Motagua. Hemos conversado con el representante de dicho jugador y ha mencionado a Díez que el único equipo que ha hecho una oferta formal ha sido Motagua. En un inicio preguntaron por él, le enviaron una contrapropuesta, pero Motagua no volvió a presentar una nueva oferta. Claro, el salario alto de Ousmendi es uno de los grandes talones de Aquiles. ¿Es cierta la información de Olimpia? Dice que no, nadie de Olimpia se ha acercado. Al menos información de su representante y cuál es la situación con los potros. Bueno, tiene contrato con el equipo, pero esta semana estarían ejecutando una de las cláusulas de dicho contrato donde le permite la salida del pistolero a otro equipo. La opción puede ser algunos equipos de Grecia, han preguntado por el delantero, pero sí nacionalmente parece que Motagua es el único que ha hecho una oferta formal. El tema de Real España, la oferta que hicieron está lejos de lo que aspira el jugador para mantenerse en el fútbol hondureño. Los próximos días serán clave para saber su futuro. Por ahora, las negociaciones con Motagua al parecer están ahí, ahí estancadas. No hay una segunda propuesta, Oscar, amigos televidentes, del conjunto azul profundo. Y bueno, el tema de que va a ejecutar primero el representante la cláusula de salida de Osmendi de los potros para poder ubicarlo en algún equipo, sea del extranjero, o bueno, si al final Motagua está mejorando su oferta. ¿Te parece que la cantidad de dinero, que sí, es un poco complicado hablar de eso, porque no sería el jugador mejor pagado de Liga Nacional Osmendi, está dentro de las realidades del fútbol hondureño, uno. Y no quiero preguntar si lo merece o no, porque ha demostrado ser un goleador y que, bueno, se ha destacado con un equipo denominado Chico. Creo que tiene la garantía y sus números le respaldan. Pero, ¿está la realidad del tema del salario? ¿Le vendría bastante bien a Motagua? ¿O crees que el futuro Oscar de Osmendi esté lejos del fútbol hondureño? Yo creo que está fuera de mercado, eso es lo primero. Bueno, si hay algún otro jugador que gana algo similar a eso, es una excepción a la regla. O sea, está fuera de mercado totalmente. Lo segundo es que yo no siento que sea tan garantía a Osmendi como para pagar la cifra que se está manejando en redes sociales. Te explico un poco el razonamiento. O sea, Osmendi ha tenido un muy buen torneo y, obviamente, es un buen jugador, es un buen goleador y lo ha demostrado en un torneo con Olancho. Ahora, para que un equipo como Motagua o como Limpia se acerquen a esa cantidad que está pidiendo Osmendi, a mí me parece que todavía es una apuesta más que una certeza. Porque un torneo lo puede tener un jugador, un buen torneo lo puede tener un jugador como Osmendi, pero ya que sea una garantía, vos necesitás un par de torneos, unos dos, tres torneos, que vos veas el mismo rendimiento y que sea consistente. Si ese fuera el caso, yo te digo, si es una certeza, está bien que inviertan la cantidad que se está pidiendo. Pero un solo torneo, que fue muy bueno, no te da la garantía que el siguiente vaya a ser igual. Y especialmente porque este jugador jugó en Olancho, que no quiero menospreciar, pero no es la misma presión que va a manejar en un Motagua o en un Olimpia. No va a ser el primer jugador de que tiene un torneo destacado y después al pasar a un equipo grande, pues de repente no se adapta, no se adapta a la ciudad, no se adapta al equipo, a la forma de jugar y termina siendo un fiasco. Entonces creo yo de que para que un equipo como Olimpia o como Motagua pongan esa cantidad que se está hablando en redes sociales, me parece que seguirá siendo una apuesta. Que podrá salir bien, perfecto, pero siempre va a existir esa incertidumbre. Porque creo yo que, de nuevo, para poder tener una garantía realmente, vos necesitas un par de torneos con ese rendimiento y con esa consistencia. Sí, a mí me parece que lo de Ausmendi podría sonar. Dice que cuando la carreta suena es porque no trae absolutamente nada. Y creo que ha sonado, además, todo este tema de si son 20 mil dólares que está pidiendo el salario, si son realmente 40 mil dólares de prima, que automóvil, que vivienda, que alimentación. Todo esto que se ha manejado, información que obviamente ha generado un mal ambiente porque los aficionados dicen o cuestionan, no, bueno, con esta plata tenemos dos, tres jugadores. O al menos no lo vale tanto así. Entonces poner, no sé, en cuestión lo que puedes valer o no en base a tu trabajo no es lo más saludable o recomendable. Y me parece que el ambiente en torno a Ausmendi, su posible cambio, pues no ha sido lo mejor o manejado de la mejor manera por parte del representante. Porque es que a veces los representantes, por cerrar contratos, empiezan a inflar y a tirar como algunas noticias falsas. Este equipo lo quiere, este otro. Luego te das cuenta de que no, que no era cierto. Los dirigentes, o en este caso los gerentes deportivos, se hablan y dicen no, en ningún momento hemos preguntado por él, no nos interesa. Y ahí es donde viene cayendo la credibilidad, no solo de las noticias en torno al jugador, sino que también el malestar de algunos aficionados. Que es un buen jugador, de acuerdo lo es, ha demostrado con sus números, comparto con modos que la presión va a ser diferente. Este Motagua va a tener una presión de volver al radio internacional compitiendo a otros niveles localmente, también una presión del título. Y no creo que la jueguen en contra, pero es que a veces no solo es un jugador, sino que también es el equipo como tal y hay muchos movimientos en el azul profundo. Entonces, la opción para cerrar el tema y el caso de Osmendi es, Motagua es el único equipo que realmente ha hecho una oferta. El representante y el jugador hicieron una contraoferta, pero no hay otra oferta más del conjunto Motagua. O sea, Osmendi y su representante piden más de lo que Motagua ha ofrecido y todo dependerá, uno, de que esta semana activen la cláusula de salida, pueda finiquitar su contrato con los otros, ver si todavía siguen el interés de Motagua. Motagua puede subir su precio, por lo menos su oferta, y si se queda en el fútbol hondureño. Si no, estaría saliendo del mercado. En Costa Rica me han dicho, no es opción, no interesa. En Zapriza pues tienen sus cinco extranjeros. En el departivo de la Juulense pues hay otra opción de otros jugadores ahí en el radar y no está en el tema o el caso de Osmendi. Podría ser Grecia, sí, sin duda alguna, porque el mercado griego está abierto a lo que está sucediendo en Centroamérica como tal. Veremos cómo termina esta novela de Osmendi. Pero ojo, cuando la carreta suena mucho es porque viene vacía. Y hay muchas noticias en torno a este tema que parecen en su mayoría podrían ser falsas. Así que pendientes de nuestro sitio web porque estaremos actualizando este que ha sido o será probablemente el traspaso más sonado en lo que es este mercado de verano del fútbol hondureño.